Hola chicos, ¿cómo les va? Aquí Tommy Pro Games Y estoy aquí, en un gameplay, en la computadora De Steely, o sea, robando el diamante Y nosotros usaremos este, de aquí Este gran tipo, como todo, que es este más Pero bueno, pongámosle play ya de una Y es de mano, oye Al carro, bebe Silenciosamente, o como todo un boss Yo voy como todo un boss, o sea, así Haciendo todo a lo loco Ya van a meter Merchis Retry K Merchis, ahora sí, estoy preparado para usar K Go, let's go, let's go No molestes. Eres mi instrucción. Oh, sí. No puede ser. Retry. Y vamos a hacer los intentos porque este juego tiene opciones. Vale, vamos a elegir el escudo, ¿ok? Ok. Aquí. Verges. Ya sabemos que es el segundo. Ah, ya estoy grabando con la trama. Oh, miran, ¡es de Zeus! ¡Es de Zeus! ¡Es Zeus! Dice Zeus, pero no se ve tan bien. ¡Tomen in the face! ¡El tipo GTA, dos estrellas! ¿Sabes qué? Les vamos a tirar un tronco, amigas. ¡Vamos, tiremosle el tronco! Verges. Sí, ¿qué le digamos al tronco? Telen nen 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 nen, chenin nen, chenin nen, chenin nen, chenin nen, chenin nen, chenin nen, roquita. ¡Virges! Justo apreté cuando me disparó. Chinen nen 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 nen, chenin chenin, chenin nen nen, chenin nen, chenin nen, chenin nen, roquita. ¡Oyo! Head shots. Vamos, tres estrellas, no, corre por tus vidas, amigo. ¡Emeges! ¡Vamos, tírale la grana! No puede ser, no soy rápido. Vamos, ahora sí, le tiramos la roquita y después la cosa. Vamos a tirarle la bomba, la bomba de Siga. ¡Let's go! ¿Por qué no le vamos a tirar una bomba? ¿O para qué sirve la bomba? Perchis, feina. ¡Más fail del mundo! ¡Pero sigamos! ¡Roquita, vamos! ¡Oh! Hay que elegir la borbuja, es la única opción que tenemos. ¡Oh, qué crack! Son unos cracks. ¡Oh! ¡Chelence! ¡Piu! ¡Inface! ¡Tananas! ¡Tananas! ¿Qué? ¿Y si no quiero? Vamos. ¿Por qué me das un maldito headshot? Iba a elegir. A ver, espérense. ¿Qué siento? Ya. Es que me voy sin querer. Vamos a ver. ¡Niga! ¿Sabes qué? Voy a poner drive. ¡Manejar! ¡Vamos! ¡Nos fuimos! Bueno, entonces hay que click el diamante. ¿Hay que dárselos o qué? ¡Ah, no! ¡Me voy! ¡Yay! Vamos a tratar una... una segunda vez. Para ver qué... ¡Oh! ¡Tananas! ¡Gané la forma agresiva, Nicky! Desde el principio, sneaking. Vamos, con un pico. Tipo Minecraft. ¡El creeper! ¡No! ¡Ay, no! ¡Ay, yo sobreviví! Con hablarme y no me muevo. Voy a dispararles con todo un crack. ¡Ah, claro! Como es un arma en el museo, no tendrá balas para que los ladrones... ¿Sabes qué? Les voy a tirar el avioncito. Avioncito. Tú atacarás. ¡Vamos, avioncito! ¡Te elijo! ¡Yeah! Le di riquísimo. ¡Hineface! Ir por aquí. De ley que debería ser por acá. ¡Let's go! ¿Y por qué no lo puedo matar? Me sé que no. ¿Por qué? ¡Sí! ¡Tres! ¡Vamos! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Me pica! ¡Aleluya! ¡Verdis! ¡Vamos! ¡No sé quién! ¡Te elijo! Ten en el... Ten en el... Ten en el... Guardas... Tim and Joe... Tim y Joe... ¡Vamos, mis signos! ¡Lo que sé que eres! ¡Wow! 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 Ay, 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 ay! ¿Qué le pasó a mi computadora? Ay, ay, ay. Ah, no. Es el juego. Tipo Super Mario Bros. A los viejos tiempos. ¡Chance! Les voy a golpear con el crowbar. ¿Eso qué tiene sentido? ¿Sabes qué? A los Super Mario. ¡Chance! Yo soy... Super... A ver, ¿cómo podemos llamar al Hombre Palo? También sé que hay más juegos de este... De este estilo, de este tipo. Ya, pero bueno. Lo llamaremos... ¡Pepe! ¡Vamos, Pepe! ¡No, te dieron con el cañón, Pepe! ¡Vamos, tú puedes, Pepe! ¿En algún lado del medio oeste? No, no. ¡Ja, este man! ¡Ja, ja! 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 A ver, dice que... que apretemos uno de los botones, no sé dónde, pero... para ver qué hacemos con el museo, ¿no? Así que... No, una exposión nuclear no sería lo bueno. ¿Qué es esto? Hacer una que le pongamos una... Vamos a hacer el satélite a ver qué pasa. No puede ser. A ver, a ponerlo a hacer esto. eeeh... Es que la exclusión nuclear no, pues voy a hacer esto. ¿Qué sa que es esto? Dale, le hagamos Hagámosle tres Un minuto más Robot gigante, en serio No me digas que vamos a morir A ver, el diamante Si es que me voy de aquí, yo prefiero mi vida Pero el diamante en realidad Vamos Pepe Pepe, corre Corre, corre Pepe Corre, corre Sé feliz Porque el diamante Si no mi vida Mi vida es más importante Pepe, corre ¿Qué pasó Pepe, te cansaste? ¡Qué crack! Este fue un boss en realidad Desde el principio Y le vamos a hacer una más y ya Estos son los videos random que voy a hacer Un teletransportador A ver, un tranquilizador Una, pues Una pastilla de invisibilidad Una monedita Un falcon punch Te voy a hacer falcon punch Porque soy Pepe Falcon Falcon punch ¿Sabes qué? Estoy con esto La fey, nalga ¿Cómo puede ser tan fey este man? En serio Pepe ¿Tú querés qué? Voy a hacerme invisible Es que es la moneda Lo único que no queda Wow, se me da flash Lo más inteligente sería esto Ah, cierto, es que hay un juego llamado Portal Entonces Bueno, es que usemos esto Martillo o el cortador láser Muy tipo espía es esto Ah, claro Es lo que tenía que pasar A ver, un martillito Vamos a romper esa cosa No se lo puedo creer Un cañón no creo Pero para que un queso ¿Qué haremos con el queso? Wow, qué hermoso Como nos comimos el queso Y ya está Yo no me fiaría tanto del cañón Así que muy con esto Desnudcarlo Tirarle el diamante encima Y saltar encima Y como que Chance, 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 chance Yo lo haría muy Matrix Ahí como que Como tumbos No puede ser Es que le voy a romper Y le voy a snucar Es que no puede ser más bruto Este man, en serio Es que le voy a matar Es que le voy a matar ¿Qué pasa? Eres más malo en puntería ¡Eres más malo en puntería, desgraciado! ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? No me tiran el diamante encima ¿Qué importa? Aleluya No me tiran el diamante encima Juego hermoso Juego hermoso Y chevere No sé si va mejor este mal A la cárcel Pero miren toda la plaza que tiene Pero bueno Aquí estoy en una página Que es donde encontré No les voy a decir la página Porque no sé si eso es copyright Así que bueno Este... O sea, no quiero que me den un strike Claro Entonces Bueno, aquí me despido Voy a buscar más juegos de este tipo De Pepe De Pepe De este gran man Que robó un diamante Como todo un boss Pero bueno Aquí acabo el video de hoy Así que adiós